hola a todos y bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo un poquito diferente como pueden ver ahora mismo en youtube está la tendencia de que le escribimos a 100 famosos por instagram por mensajes de instagram a ver qué famoso nos responde entonces el día de hoy vamos a estar realizando esta tareita les cuento que yo realmente no he tenido suerte nunca de que ningún famoso me responda lo he intentado le he escrito a unos que otros por razones equi ya sea porque me gusta una música que acaben de lanzar o ya sea por simplemente saludarlos por cualquier motivo yo creo que cada uno de nosotros en algún momento le ha escrito a algún famoso bien qué pasa que yo entiendo de que no es lo mismo que tú le escribas a 1 a 2 a 3 la cuestión es que yo pienso que no es lo mismo que le escribas a unos cuantos a que le escribas a 100 famosos al mismo tiempo al mismo tiempo porque les digo que el mismo tiempo porque realmente no es al mismo tiempo realmente las personas que trabajan y hacemos vídeos como por ejemplo en mi casa no tenemos el tiempo para escribirle a 100 a 100 personas a 100 famosos en un asentado o sea al mismo tiempo es algo que entiendo que es casi imposible no imposible porque me imagino que quizá hay personas que se plantan muchas horas a hacerlo pero que pasa que instagram tampoco te lo permite llega un momento en donde cuando instagram ve la saturación de mensajes que tú estás enviando te lo o sea como que te lo bloquea por un momento en instagram a veces te lo bloquea por 8 horas que no lo puedes utilizar a veces te lo bloquea que tú cuando envías un mensaje simplemente no se envía o tienes que apagar el teléfono o tienes que cerrar instagram o tienes que cambiar de señal de wifi tienes que cambiar el internet para que sea como para que le entre como algo nuevo al teléfono y así tú lo puedas empezar a hacer nuevamente así que esto no es solamente a buscar un un nombre y escribirlo y enviarle un mensaje y punto no créanme que no detrás de todo esto hay un gran trabajo ustedes no se imaginan y esto nos lleva días particularmente a mí me llevo dos días y medio hacer este vídeo entonces nada sin más nada que decir los dejo para que se entretengan un poco y vamos a ver qué famoso me respondió bien mis amores entonces vamos a comenzar vamos a escribirle vamos a escribirle vamos a escribirle a billones vamos a ver de hecho en el psoe entonces entonces y vamos a ver vamos a escribirle hola saludos desde República Dominicana y le ponemos la banderita ahí. Quédense, una de las mayores travesías va a ser yo saber qué escribir. Literal, yo le voy a escribir hola, saludo, ¿cómo está? Un placer saludarle, me gusta su música. Pero no me van a ver estableciendo una conversación. Entonces, ahora vamos a escribirle a Luz García. Aquí le vamos a escribir hola, hermosa. Te mando mucho saludos y le vamos a poner la carita. Aquí está. Entonces, vamos a buscar a Anuel Anuel Real hasta la muerte. Le vamos a poner brrrr. Y le vamos a poner saludos desde República Dominicana. Ahí está. vamos a ver si nuestro es fuerte. Ahora vamos a escribirle a papá secreto. Hola. Saludos. Me gusta mucho tu música. Ahora vamos a buscar a Maluma. Hola. Vamos a poner la banderita. Hola. Un placer saludarle. Entonces, vamos a seguir buscando. Me estoy enfocando más en los cantantes, en los artistas. Ahora vamos a buscar a Karol G. G, 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 G. Mirenla aquí. Si hay muchos que me aparecen sin seguir, es que estoy usando otro Instagram, porque el mío Instagram me lo bloqueó y hasta aquí tiempo no lo puedo volver a usar. Entonces, aquí vamos a ponerle Hola. Bella. Me gusta mucho tu música. Saludos de este República Dominicana. y la banderita que no se puede quedar. Si ustedes son de República Dominicana, pongan banderita aquí debajo en los comentarios. Los compatriotas. Y ahora al rey del reggaetón. Dadi, 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 ¿qué es? Dadi. Aquí está. Voy a ponerle Hola, no, hola, no. Voy a ponerle ¿Qué es lo que? Mi hermano. Saludos desde República Dominicana. Tus Voy a ponerle solo en mayúscula. Tus VECINOS Ahorita dan que VECINOS Vamos a escribir a Nati Natasha que está aquí mismo. Iluminati bebé La chica de la sin pijama. Hola, Nati. Te esperamos teniendo confianza Nati me apodo teniendo confianza Hola, Nati. Te esperamos pronto por aquí por tu pa porque es dominicana mi amor es dominicana de pura cepa tan piadera ¿de qué? Te esperamos pronto por aquí como como por tu país república dominica dominica banderita pero miren quién está aquí mi amor j j valping bebé vamos a escribirle j valping hola valping valping como está con eso me repongo tú ¿verdad? cinco minutos y me responde que como eres mi amor ¿verdad? ahora vámonos con Nicky Yang para ya terminar el corito hola Nicky saludos de esta república dominicana me me gusta mucho tu música y si agarramos y nos vamos con baboni ahora vamos con baboni baboni baby 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 aquí está hello bad 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 body un abrazo desde república dominicana vamos a buscar antony santo mis hijos el papá de la bachata antony y antony santo tiene instagram como le están reservados mi amor ya lo hay tu mayimbe bebé enviar mensajes vamos a ponerle mayimbe otro día más sufrí sufrí ay que termina ya no seas tan cruel no seas no seas no seas no ser Saludos. Mi respeto para usted. Ahora vamos a buscar a Lourdes. Lourdes. Sebe. Wow. Que ya lo tiene privado. Pero vamos a enviar un mensajito que se puede. Hola, baby. Espero. Ya Instagram lo daño. Miren ahí. Entonces, mis amores, como pueden ver. Instagram me hizo un desafine. Pero aquí les voy a mostrar a los famosos que yo le envié el DM. Como pueden ver. Como pueden ver, aquí les voy a mostrar los famosos que pude enviar a los DM. Todavía ninguno me han respondido. Miren aquí le envié a Pitbull. A Lennox, Manny Cruz, Ricardo Arjona, Carolina Aquino, Chedi, La Materialista, que ya da mente. El mayor clásico es Jessica Pereira, Zion, Belinda, Alexandra, Carol Reyes, Justin Bieber, I am Becky G, Moza Lapara, Marta Heredia, La Insuperable, Marcos Yarodi, Marc Anthony, Farruko, Chelsea, Doxy Crow, Aran Juan, Lapis Consciente, Mambo de Juliana, Johnny Estrella, na, 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 na. Lady Over, Ivy Queen, Juan Tavares, Enrique Iglesias, Miss Ricky Martínez, Ricky Martin, perdón, Leonardo DiCaprio, Yamilet, Kawaii Doluno. Y por aquí les voy a estar enseñando el otro Instagram que tuve que utilizar. Que aquí tengo más. Luz García, Anuel, Secreto, Maluma, Karol G, Latina Tasha, J Balvin, Bad Bunny, Tumay Jimbe, Beli Mel, Nicky Yam, Dari Yankee, na, 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 na. Mis amores, este fue el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden darle like, comparte, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te puedas dar cuenta cada vez que yo suba un video. Vamos a compartir para que nuestra familia siga creciendo. Denle mucho like para que el video sea recomendado a otras personas y así muchísimas personas puedan verlo. No olviden seguirme en mis redes sociales que siempre se las dejo debajo en la cajita de información. En Instagram, Facebook y este es tu canal de YouTube. Así que sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias.